LG Log DJ Viru DJ Miguelito Búscanos en Facebook como LG Music La Máquina de la Música 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 LG Log Solo los dos, el mismo pan Tengo por derrotar la mirada en la oscuridad y una hasta mañana Solo un momento más Solo un mundo más Cuando tú me vas, ya nada es igual Se tú no estás aquí Oh, oh 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 Si tú pudieras estar aquí Tú sabes cuándo va a ir allá La hora llega y se va Mis sueños te pueden olvidar Y un deseo va Y un tanto da Y un tanto da Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí ¿Cómo me duele la ausencia? ¿Cómo extraño su color de voz? ¿Cómo falta su presencia en mi habitación? ¿Cómo me duele el invierno? ¿Cómo me duele el verano? ¿Cómo me duele el tiempo? ¿Cómo me duele la ausencia en mi habitación? 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 Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a morir El G2 Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Cantándole a la fortuna Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Enredado con la duda Durmiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Solo en la tristeza En la soledad En mis ojos perdidos Solo hay humedad Siento un gran vacío En mi corazón Siento un estado frío De ansiedad ¿Dónde está La otra parte de mi corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde estás? DJ Viru DJ Miguelito Miguelito Suena tristeza Este corazón Sabe a tu ausencia Sabe a donar Suena tristeza Este corazón Quiero sentir Por última vez Esa profunda ilusión En mi ser Quiero vivir Y detener El último instante De amor Que me des Y aunque solo Quiere tu recuerdo Me dará tu risa Y tu voz Y aunque solo Quiere tu recuerdo Mantendrá latiendo Este amor Quiero grabar En mi corazón El dulce aroma En tu respiración No encenderé Otra ilusión Mi vida será Mi vida será Una canción En tu horror Y aunque solo Quiere tu recuerdo Me dará tu risa Y tu voz Y aunque solo Quiere tu recuerdo Va a tardar Abriendo este amor Por eso Cuando quieras Vuelve 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 Y tu amor Vuelve Vuelve En tu cara de duente Brillando en la penumbra Del mar Puse toda mi marca Y tú tampoco Te quedaste atrás El doble sortilegio No funcionó Y el sol Nos vio Borrachos De amor Sé que es Una aventura Y estas cosas No duran Mucho más Y cruce de cometas O el brillo De una estrella Fulgaz Pero dejas Que sienta Otra vez Como separa El mundo Un eterno segundo Siempre en tus brazos Al amanecer Quieras que esta noche Una noche para Llevame este cielo Solo una vez más Y mañana Podrás de nuevo Echar a volar Quieras que indicaba Una noche más Quieras que en mis sueños Y una más Y mañana Podrás de nuevo Echar a volar Cierra tus ojos DJ Piru Voy a contarte DJ Miguelito Algo que nunca Te dije Amén Ella atrapó Mi corazón Ella es la dulce Que me hizo Sentir distinto A los demás Algo cambió Cuando estuve a su lado Búscanos en Facebook Como LG Music La máquina De la música LG Love LG Love DJ Viru DJ Miguelito Miguelito